también para no está no está no está no está vale no está no está tenés que estar ahí nos hemos penetrado pequeño facebook jajaj mi hijo mi hijo puta es fatal lo bueno es que te he dicho de donde hayan ganado la cara ¿qué? ¿qué? ¿qué es esto? 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 José para entrar hay que desfazar ¿eh? o hay que desequilibrar ¿no? muy buena mi pequeño pitbull vaya toro adiós 3 2 1 2 2 2 2 1 Hay que girar más los hombros para hacerse armar un pedazo, ¿eh? ¡Qué buena, José! ¡Muy bien, chicos! ¡Chicos! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Perna! Voy a agarrar que empiece. Con tantas fuerzas aquí, ¿qué tiene el búngaro soltado en Brasil? ¡Habrá el empujo! Bueno, si no, no pasa así por dentro. ¡Vale! ¡Vale! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Déjame el búngaro! ¡Hemos metido más mierda después! ¡Eh, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira cómo mire! Yo voy con él. Yo voy con macho. Yo voy con macho. Todo eso, José. No, 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 no. Lo que hagas, he pensado. De ruby, chaval. Ruby. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tranquilamente, también. Venga, tranquilo. Bien, tranquilo. Bien, tranquilo. Bien, tranquilo. ¿Qué va al parecer? Sí, vamos a hacer un acción. Vamos a hacer un acción. No, no. Está al top, claro. ¿Me puede alejar esto? Sí, vamos. ¿Puedo? Ya que si llega un acción. ¡Vamos! Un minuto. Si te sacas. No bajamos la suelda. No bajamos la suelda. No bajamos la suelda. Si es así. Pierna esta. La notaria. No, no, no. Esta, para adentro. Y el codo, para acá. El final es sobre la pose. Esa. Si puedes, saca el codo esta. Mejor. Está vestido. A la punta. A la punta. A la punta. A la punta. Te robo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Es el principio. Vivo, ¿cuánto tiempo va? 30. 20. José, quedan 27. 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 Cuidado, José. 10. 10 segundos. Aguanta, aguanta. Ya lo tienes. 4, 3, 2, ya. ¡tiempo! ¡Fue a ver! всем... ...